Bueno, buenas noches. Entonces, igual mi intervención será tanto breve, un poco histórica también para ver que este proceso de artista como catalizador no es algo nuevo, por lo menos en mi país. Y a esto, bueno, pues podemos situar la figura de Julia Díaz. Estamos hablando de los años finales de los 60, inicios de los 70. Bueno, entonces aquí hay un escrito. Al margen de cualquier eventualidad, la creación artística en El Salvador, así como en muchos otros países carentes de estructuras culturales firmes y consecuentes, la realidad de muchos artistas locales se han visto en la necesidad de entender y sobre todo de asumir un papel activo que no solamente se ha limitado a desarrollar un proceso creativo individual, como suele ser en la mayoría de casos. Al margen de cualquier posición absolutista, el compromiso como artista y estar consciente de pertenecer a esa sociedad desarticulada por diversos motivos, hace tomar una posición donde hablar de cultura nacional requiere de involucramiento directo y asumir el papel de gestor, cultural, curador, crítico, mecena inclusive. A través del tiempo en El Salvador, no es algo nuevo, se pueden nombrar a personajes importantes con sólidas trayectorias como Julia Díaz, Rosamena Valenzuela, entre otras, que apartando del camino del discurso oficial de turno, tuvieron la convicción personal de encaminar y educar a diversas generaciones de artistas jóvenes en ese momento. El nivel de involucramiento, en el caso específico de Julia Díaz, la llevó a fundar una institución clave en la historia nacional de los años 70, como es el Museo Forma. Esta institución jugó un papel importante en la historia del arte centroamericano inclusive. Desde ahí propició múltiples actividades culturales, como exposiciones regionales, contando con el apoyo de muchos artistas representativos del momento. El encuentro con notables figuras de la intelectualidad de la época, eran notables en su paso por El Salvador, figuras como Marta Trava, Juan Hacha, Rufino Tamayo, José Luis Cuevas, por mencionar algunos. Se vieron acogidos por primera vez en Centroamérica a través del Museo Forma. De esa manera, encontramos a una artista comprometida, no sólo con su necesidad primigenia de ser un ente creativo, sino un gestor brillante que su visión del arte no sólo se manifestó en su obra plástica, sino que fue más allá y logró dejar un legado importante, no sólo por la colección de arte que adquirió como estímulo económico a la creación artística, sino por acompañar intelectualmente a una generación de personalidades que son ahora algunos maestros importantes de la cultura salvadoreña. Bueno, ahí es Julia Díaz con un grupo de artistas de ese momento, entre ellos en la parte de abajo, al que tiene abrazado un maestro español, Valero Lechek, lo cual también fondó una escuela muy importante que en realidad es una base de la pintura realista de El Salvador. Iniciativas en los años 80, en los años posteriores, se vieron interrumpidas por 12 años de guerra civil. Ya en los 90, iniciativas frescas motivaron el ambiente, iniciativas que de algún modo u otro ayudaron a refrescar y sanar la llaga de un panorama cultural afectado y golpeado por el conflicto armado. Propuestas gestadas por artistas, por ejemplo, las primeras muestras de dibujo, coordinadas por Walter Iraeta, marcaron de manera frontal un cambio de actitud, no sólo en la generación de sus contemporáneos, dicho proyecto logró traspasar generaciones. Siete muestras, del 92 al 96, y fueron consecutivas una cada año. Provocaron revivir el amor por el dibujo para muchos, para otros fue un factor dinamizante que nos lanzó un reto anual hasta convertirse en una necesidad de reivindicación constante y por eso agradecimientos públicos por esto. De igual manera, por gestar proyectos más recientes y necesarios como fue Esfoto, un proyecto regional que junto con el apoyo de instituciones como el Centro Cultural de España, de San Salvador, el Marte, el Museo de Arte de El Salvador, han permitido acercar y actualizar distintas maneras de ver la fotografía específicamente. Son ocho ediciones hasta el momento. Y así podríamos mencionar a colectivos de artistas emergentes que optando por una formación independiente a los centros de formación artística encontraron apoyo en las pocas instituciones interesadas en fomentar una cultura contemporánea. Me refiero específicamente al colectivo Artificio, que ya Walterio también había mencionado, la participación de la participación de Dalia Chévez, la participación de Natalia Domínguez, sobre todo también, lo cual me parece interesante porque son generaciones de este momento que al margen de la formación sistemática que existe en el país, optaron por autoformarse. Y bueno, aquí estamos involucrados muchas de esas personas, incluso aquí Joaquín Rodríguez del Paso, que fue invitado también por esos mismos jóvenes a dar un taller sumamente interesante, lo cual también no se veía en ningún momento, por ningún lado, que hubieran ese tipo de iniciativas. De repente estos chicos resultan con este tipo de proyectos y logran convencer a entidades, por ejemplo el Marte, por ejemplo el Centro Cultural de España, y logran llevar a cabo talleres sumamente interesantes, que requerían muchísima actualización para los mismos artistas, y lo cual me parece un proyecto que ha marcado precedentes, está marcando a esta generación que está en este momento conformándose y muy valioso. También, como mencionaba también Walterio, hicieron un intento editorial bastante bueno para la precariedad con que se ven los presupuestos para ese tipo de cosas en nuestro país, la revista Ordinaria, lo cual hicieron un ejemplar editado y están con el segundo ejemplar, pero nada más a nivel digital, porque igual de repente los atrasos o las promesas muchas veces que existen de parte de instituciones independientes que luego no tienen finales felices, y esto ha imposibilitado un poco todo su desarrollo, pero editorial específicamente. Como un colectivo, en este momento no están completamente articulados, están como replanteándose un poco, aunque hay figuras que están trabajando juntas siempre con talleres en la Universidad Nacional, como tratando de cambiar un poquito ese esquema obsoleto completamente de formación sistemática, si se puede llamar de esa manera, pero, y claro, la lucha es grande. Bueno, estas son algunas imágenes de, es foto, es ese evento que les mencionaba anteriormente y que ha involucrado anualmente a una cantidad de artistas sumamente representativos en ese medio, y ha incluso explorado a nuevas figuras que han surgido a través de la fotografía, incluso salvadoreños que están fuera del país y que a lo mejor tienen formación en otros lados, y de repente, pues a través de ese tipo de eventos han llegado a refrescar un poco el panorama cultural. Bueno, esto es parte de las reuniones con el colectivo Artificio. Pues nada, han sido en plan de guerra, de guerrilla, básicamente, esa estrategia de estar como recordando un poco a todas esas células clandestinas muchas veces que de repente tienen un fin y por el cual están comprometidos. Estas son algunas actividades que han hecho, como para dejar testimonio, porque también se los han tomado muy en serio, ¿no?, el hecho de documentar constantemente sus actividades a través de brochures, a través de pequeños catálogos, bueno, con la revista Ordinaria, pues se ha logrado ver, ¿no?, que son iniciativas dignas de tomarlas en cuenta. Estas son algunas charlas que ellos mismos han propiciado con algunos artistas que hemos estado como de cerca apoyándolos en la manera posible, ¿no? Igual, sí, reuniones con, igual, son este tipo de reuniones también bastante relajadas, ¿no?, en donde también no todo es serio, ¿no?, no son por lo mismo, ¿no?, porque no es una formación sistemática, no es una formación de aulas, no es una formación establecida como tal, sino que es muy eventual, pero sí muy organizada. Bueno, este es otro proyecto que me interesa ya mencionar y es una iniciativa propia de una artista salvadoreña que se llama Camila Sol. Ella convocó a una cantidad de amigos, de artistas de diferentes partes del mundo, incluyendo a algunos artistas salvadoreños, y a participar en un sistema de residencia que ella misma produjo, con fondos de su familia y menos mal que tuvo el apoyo, ¿no?, de esas personas. Y se llamó Hibrid Art, y esto fue en el año pasado, en lo cual lo que hizo fue que alquiló una casa en una playa bellísima en El Salvador, en un farallón, y ella compró los boletos aéreos para todos los artistas, ella pagó su estadía en ese tiempo, en ese lugar, ella incluso apoyó con materiales y todo lo necesario, como para que se produjeran en un mes obras, vamos, no solamente en un estilo de Land Arts, sino que también esa casa estaba en algún momento abierta, como para que artistas jóvenes o como quien quisiera pudiera llegar a abordar y de repente tener acceso a primera mano a ese proyecto, a ese contacto directo con esos artistas. Esto es la obra de Simón Vega, lo cual estuvo parte de ese sistema de residencia local, y bueno, es un Sputnik hecho de material reciclado completamente y simulando un aterrizaje forzoso en la playa que era muy chica en realidad, a diferencia de las demás playas de El Salvador. Ese es igual otro artista que pusieron una fecha a ellos límite como para poder abrir su casa y poder exhibir todo lo que se había producido durante el tiempo de estadía. Me parece sumamente importante mencionar esto porque fue un proyecto de poco perfil, en realidad se supo que El Salvador, quizás solo a un nivel de artistas, se abrió muy poco a los medios de comunicación, pero igual las menciones que hay son muy importantes, incluso en revistas locales. Esta es parte de ese proyecto. Este es una fotografía clásica de las muchas que se tomaron durante el conflicto armado de El Salvador, y este era un artista hindú que estaba en esa residencia, y lo cual la hizo meramente de arena, arena negra. Todo lo que están viendo en espacio negativo es meramente arena, como una alfombra más o menos. Este es otro proyecto que yo estuve a cargo coordinándolo a través de la Casa Alegre, lo cual es una iniciativa de un par de amigos artistas, pareja, Pobla Lorenzana y Guillermo Araujo, lo cual no está ni siquiera en San Salvador, sino que está aproximadamente a 100 kilómetros de la capital, y es en el departamento de Yusulután, una zona cafetalera en las montañas. Es una casa de pueblo, lo cual ellos transformaron con fondos personales, y con la idea de hacer un centro cultural chico, y la idea también es como trabajar mucho con la comunidad, directamente de alegría, así se llama el pueblo. Y me pareció que era interesante la estructura que ya existía, como para lanzar un proyecto que, sinceramente, yo no tengo mucha experiencia en eso, pero me pareció interesante viendo el nivel de proposición que había en esta generación de artistas jóvenes que están en plena formación, lo cual me parecía un ejercicio, yo lo considero como un ejercicio, lo cual, sinceramente, creo que hasta rompió las expectativas, que yo personalmente yo sentía. Y se dividió en tres fases, y eso es sobre arte relacional. Y la primera fase se desarrolló un taller teórico, un fin de semana, en lo cual a los artistas que aplicaron y a los que fueron seleccionados posteriormente, se decidieron 16 personas, al inicio iban a ser 10, y luego, pues nada, vimos que había mucho interés por más artistas, más artistas jóvenes, que a través de una convocatoria abierta, a través del Centro Cultural de España, se lanzó esa convocatoria para que mandaran sus carpetas, y aparte de eso, una carta de intención, porque había gente muy joven ahí, que incluso no teníamos ni idea. Entonces, se seleccionaron 16 personas, y la idea fue llevarlos completamente, gastos pagados, por fondos que bien que se dieron, por parte del Centro Cultural de España, para ese pueblo. Se les pagó transporte, alojamiento, y nada, comida, en cierta forma, y para que recibieran ese taller teórico, que duró básicamente dos días consecutivos, muy intensos. Y la idea era también que conocieran el pueblo, porque la segunda fase... ¿Cómo se llaman los artistas? ¿Cómo se llaman los artistas? Los de la casa. Los de la casa. Ah, Paola Lorenzana y Guillermo Araujo. Bueno, entonces, pues la idea también de hacer ese taller teórico, fue también que conocieran directamente también el pueblo. Muchos de ellos no tenían ni idea, en absoluto, de ese lugar sí, y se comenzaron a capturar una cantidad de información, que en realidad creo que lo da la magia del encuentro, ¿no? El hecho de ir la primera vez y descubrir como totales citadinos, de repente un montón de cosas verdaderamente mágicas, ¿por qué no decirlo? Como por ejemplo, son viveros, pero que no están hechos directamente en el patio de la casa, sino que están en las terrazas de la casa. Es una característica bien notable de ese pueblo, y lo cual hubo un colectivo también de artistas que retomaron esa idea, hicieron un proyecto verdaderamente muy bueno. Entonces, esto debe ser la parte del viaje de campo, que se hacía en la primera fase, y luego se dejó un lapso de dos meses, como para comenzar a que cada quien, a partir del taller, a partir de su propia formación, comenzara a pensar proyectos personales, que pudieran ejecutarse en ese pueblo de Alegría, dos meses posteriormente. Se fijó una fecha como para revisar un poquito las ideas, en un mes, y luego al siguiente mes, pues nada, ya las ideas, ya se estaban materializando las acciones, que ya se habían sido como consultadas, con un equipo incluso hasta de amigos invitados, como para reforzar el concepto, para ver objetivamente algunos proyectos que necesitaban mayor claridad. Y esto, por ejemplo, es una de las piezas que realmente cambiaron un poco el ritmo de las tradiciones en ese lugar. Y lo que hizo esta artista, que aparece acá, sí, que bueno, está ahí, es la de Chica de Suéter Café, lo que hizo fue que propició un concurso entre los pobladores de ese pueblo, que tienen de paso una laguna preciosa volcánica, que se llama Laguna de Alegría, un concurso de quien tira las piedras y rebota más. Entonces, creó toda una estrategia de comunicación con las personas, por su formación de diseño gráfico, le facilitó muchísimo de repente hacer un banner, irlo constantemente a pegar por diferentes partes del pueblo, importantes lugares de paso, como para que la gente se enterara de ese concurso, de tal fecha, de tales horas, de tal lugar. Y lo cual, a la hora de realizar ese concurso, fue una cantidad de gente, a pesar de una lluvia terrible que había caído, pues ahí estaban, ahí estaban esperando participar. Y eso son parte de las acciones que se realizaron en esa vez. Y igual también tenía un premio, eran tres lugares, y era una cantidad simbólica, la que se entregaba, y una placa, que ella misma lo habían hecho. Luego esta pieza es de Dani Zabaleta, lo cual consiste en que, lo que quiso él, el día de la acción, investigar a través de la alcaldía, del registro civil, quienes cumplían años ese día. Y lo que organizó fue una serenata, como para despertarla. Era un domingo, como todos, y había tres personas, específicamente, que vivían en el pueblo, y que no se esperaban. Todo eso fue completamente en secreto, solo sabía la persona del registro civil, a lo mejor el alcalde, que tuvo que pedirle permiso. Y los músicos que se contrataron, tampoco sabían a qué iban. Y luego, pues a las seis de la mañana, estaban tocando la puerta, no, no estaban tocando, además estaban, la banda ahí, del mismo pueblo, tocando. Y de repente, salir la señora, completamente sorprendida, de ese recibimiento. Y esto era el camino, hacia otro de los lugares, que estaban situados, como, donde se tenía que, se tenía que desplazar el grupo. Y nada, vemos ahí, que de repente, este señor, que estaba cumpliendo años, totalmente conmocionado, realmente, porque no se esperaba en absoluto. Son áreas que son, bastante pobres, en El Salvador, en lo cual, capaz que, muy pocas veces, incluso habían tenido acceso, a una celebración, y mucho menos de sorpresa, ese tipo. Y, esto fue el recorrido, hacia la otra, el tercer sitio, que, dicho de paso, estaba, bastante retirado, pero, no importaba, la caravana, de todos los artistas, relacionales, con la banda, pues nada, iba en camino, y, y bueno, y ese tipo de proyectos, que, 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 se desarrollaron, en esa, en esa, esa vez, y, y nada, pues, pues es eso, es un breve recorrido, de, de esa acción. Gracias. Gracias.